Hola, soy Toto, soy el padre Toto y mi hija Manuel. Tal vez me conocerán de todos los monos para el cielo 2 el suceso de algo inesperado. Hoy les voy a explicar mi obra legal. Pensemos algo. El pato lea esto, hay que comprender el entorno antes de contaminarlo. Un pato, ¿qué significa el pato? Tiene una arista, una oriola de ángel. Pero, ¿qué pasa? ¿Los ángeles le fuman? Los fumadores son pecadores. Así que podríamos interpretar que es el espíritu de un ángel del diablo. Pero, ¿qué pasa aquí? Sale de la tierra, así que sería una persona fumadora que va a ir al cielo. Pero, ¿qué pensamos aquí? La estatua de la libertad, en Saturno, y querría interpretar que la estatua de la libertad es de otro planeta, no de otro planeta. Entonces, la trae otro planeta. Pero, ¿qué pasa? De ahí sale el arco iris. El arco iris de triunfo, pero que lleva el arco iris al sol, a la perdición calureza. Y, ¿qué vemos aquí? La bandera de estos unidos quemándose por un fósforo afrodisíaco. ¿Y quién no interpreta que este fósforo pudo prender el cigarrillo del patito y llevarlo al vicio? Y esta ballena, ¿quién te dice que es una ballena real o que larga líquidos contaminados por la droga? ¿Qué interpreta Dan West aquí? ¿Eh? ¿Qué interpreta Dan West? Vemos un aerosol que lo pinta. Pero, ¿qué podemos pensar? Este aerosol tiene CFC. Tan, tan. Un auto que lanza llamas. Pero los autos lanzallamas no se previven en todos los países. Un este de flores. Podríamos decir que es un pato maricón. El espíritu de un pato fumador maricón. Pero, luego que interpretamos aquí, la NASA, pero esta no es la NASA, es la Nazarena. Ocultaron un nombre hace 20.000 años. Y un pan, cero gravedad. ¿Dónde viene un pan con carita? Pero, podremos interpretar que este pan se electrocuta por la gravedad de este enchufe. Pero, ¿quién no te dice que este enchufe pudo haber prendido esta estrella? ¿Quién no te dice que este enchufe fue el que creó la estela de florcitas del patito? ¿Un marciano? ¿No era que los marcianos no existían? ¿No era que no había vida sobrenatural en este país? ¿Eh? ¿Ah? ¿Ah? Bueno. Esa ni... Ah, otra cosa. ¿Qué hace Estados Unidos con la florcita de Canadá? ¿Qué acaso nos odiaban? Sucesos y voilà.